Se oye música norteña, también música de banda Se oye en destapar botellas, de remis y de bucanas Tranquilo suficiente para seguir las parrandas Los compas que están puseando, se encuentran con un amigo Le dicen el 5-5, querido por sus amigos Es el mérito Tepic, por muchos ya conocidos En el año 2004, él sufrió un gran dolor En un terrible accidente, murió su hermano menor Caballó de patas blancas, la canción que le gustó Es un hombre de valor Eso hay que reconocer Porque el Yamucho ha luchado Sí, así es Bienvenidos a una edición más de su programa Hierba Verde Con su amigo de siempre, el Fajamaleón Como vieron, por cierto Hoy recibimos ya nuestros primeros patrocinadores Pero antes les recomiendo Que si por algo no se puede comprar su carro Toyota Vea la nueva marca Que está por sustituirla Para esos eventos especiales O esas ocasiones en particular Que necesita emociones fuertes Como vemos Se volvió a dar otro hecho aislado más en este estado Bueno, ya no sé cuántos hechos aislados Otra vez Por un conflicto vial Se encontraron Hay dos grupos de gentes Que iban ahí por Una carreterita de terracería Y como no se pusieron de acuerdo Quien tenía derecho de vía Pues agarraron a balazos Se mataron Pues así fue Estuvo violento El lunes en la noche Nomás se oían los balazos Que daba gusto La gente se quejaba Y se quejaba Y la autoridad nomás les dijo Bueno Es que de la carretera para allá Ya de noche no entramos Mejor vamos otro día Ya con la luz del sol No estuvo violento Y si a esto agregamos El ejecutado en el campo de Golf El Tigre Junto a los condominios Y los levantados La semana volvió a estar Súper violenta Bueno Pero en este momento En este instante Le pregunto al procurador ¿Qué va a hacer al respecto? Vean esta imagen De cómo lo va a enfrentar Jejeje Pero hoy públicamente Quiero reconocer Que no todo está perdido En Nayarit Porque yo pensé Que la procuraduría De este estado Era una de las más imbéciles Del mundo Los CSI Nayaritas Vean la imagen De los CSI De Las Vegas De Nueva York Y de Miami Casi parecidos Con los agentes Y el agente Del ministerio público Que les mostramos Jejeje Pues sí En efecto El procurador De justicia Del Estado de México Un tal tal Vas Vas Por eso lo repito Tanto Ha hecho el ridículo De la historia Con el caso Paulet El asunto Más claro Que el agua cristalina Que sale Del Kunzamala Lo está echando A perder Con cada babosada Bueno Nunca habíamos visto Un procurador Que quisiera soltar Al delincuente Más descarada Y cínicamente Jejeje Y eso me hizo recordar A cuatro procuradores Con sus sistemas De investigación Infalibles Por un lado Tuvimos a nuestro Queridísimo Piro Que diario Que desaparecía Alguien decía Bueno Está de vacaciones Jejeje Jejeje También tuvimos A Bañuelos Burgoa Quien En todos Los asuntos Diario Los muertitos Y todos Los errores Pues eran Asuntos De riña Jejeje Llegó Nuestro queridísimo Héctor B. Jarfonseca Y ese Si nos Impresionó Ese nos Trajo El clásico Ya Sistema Investigación Denominado Los crímenes Pasionales Bueno Hasta hace poco Se dejó de implementar Por el nuevo procurador Que efectivo Inclusive Por ahí Hubo alguien Que creía Que era Pansensualista Y que seguía Los consejos De Sigmund Freud Este procurador Si Así es El conectado Columnista Que aquí vemos En imágenes Le inquirió Inclusive Porque le dijo Que peinaba Changos Con la lengua Yo no sabía Que era Sofílico Jamás Entendí La explicación Jejeje Por lo que Si podemos decir Que si era Alumno O seguidor De Sigmund Freud Por lo que oigo Jejeje Para finalmente Llegar con el actual Procurador Y su forma De investigación Que se llama Los altercados Y conflictos Viales Jejeje Pues quiero Felicitarlos Porque Vas Vas Demostró Que si puede Haber procuradores Peores No hay moral Ni no hay derecho No hay duda Que este es El único País Pendejo Que en vez De buscar A los responsables Deslinda A todo mundo Y al final Nadie Le es culpable Jejeje 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 Adiós